Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy enfrentamos a Brasil en el Maracaná, Brasil invicto, llegó el día que no quería que llegara ningún chileno Las cosas como son, un partido del terror y no por enfrentar a Brasil, sino porque nosotros tenemos la última chance de llegar al Mundial de Qatar 2022 Que se ve muy lejano, pero todavía tenemos posibilidades matemáticamente Enfrentamos a Brasil en el mismísimo, mismísimo Maracaná, donde claramente va a estar lleno o lo que se permita de afuero va a estar completo Cancha muy complicada, Brasil viene clasificado, pero ustedes saben que Brasil no da ni un punto por muerto ni por perdido Así que sin duda va a ser un partido muy difícil, la verdad que no puedo explicar lo que hiciste en este momento Todo el día estuve con ansia de que llegara el día para saber el resultado Así que no, imagínense lo que ha sido la previa de este día Solamente quiero que llegue luego, así que no voy a alargar más esto Suscríbanse al canal, todos los que estén viendo este video Activen la campanita para no perderse ningún video También me pueden seguir en mi Instagram que estará apareciendo por acá en pantalla Y el link estará ahí abajo en la descripción De verdad que no puedo explicar lo que siento ahora mismo Nerviosismo, ansiedad, incertidumbre y todo eso que se pueden imaginar lo estoy insistiendo Así que no me salen las palabras, acompáñenme en esta video de reacción que esperemos sea feliz Aunque se vea muy difícil Vamos Chile mierda Uy hermano, la vi La vi, la vi, la vi, la vi, la vi Qué intensidad que le metió Brasil, weón Una buena, buena, guasito, una buena Buena, 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 Kim Buena, eh, es que tirar, weón, si es que patear Buena Arturo, buena Arturo, weón, buena, buena, buena Vamos Chile, weón, metidito, por favor Hermano, cuidado para el centro, weón Bravo, 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 bravo Hermano, me está encabeciendo ahí en el área chica, weón Buena, buena, Chile, weón, bien, estamos jugando nuestro fútbol, por fin Bien, vamos Turbos, no más, no importa, weón Qué buen pase de Alexi, cómo se entiende con Isla de Memoria, weón Faltó el, faltó que Vargas la pescara de lleno nomás, weón Pero estamos llegando, otro tiro al arco, vamos Fuera, 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 fuera Fue, hermano, que se sufre con Brasil en el Maracaná, loco, una locura Lo que nos salvamos, hermano, lo que nos salvamos, bravo, nos salvó, viejo Lo que juega Neymar, weón Penal, weón, penal, conches, una Isla, weón Por la mierda, Isla, weón No hay que arriesgar de más, hermano, weón Bueno, me ha aguantado todo el partido No hay que arriesgar así esos penales, Isla, weón Por la mierda, Isla, no hay que arriesgar esos penales acá en el Maracaná, weón Oye, toca la pelota igual, eh, a ver Muy al límite, weón No, no toca la pelota No, no toca la pelota Vamos, bravo, por favor Bravo, 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 bravo Puta, la weada, weón, no Ni empateada, weón, al otro lado Puta, ahí, la weón, no Sentido el penal, no sé, weón Arriesgo de más, weón Qué dudoso, ni que nada, weón Si fue penal, yo siento que fue penal, weón Penaloso Se complica todo Y ahora Chile va a empezar a dejar más espacio 1-0 Brasil, weón, gol de penal, Isla, por la mierda Weón, tanta experiencia No podemos hacer esos penales Puta madre Puta madre Concha tu madre Pero mira, weón, los errores Por la mierda, weón Gol en dos minutos, hermano Qué, weón Siempre la misma historia, hermano No podemos hacer esos penales Bueno, no podemos hacer esos penales Mal saque de Bravo Y quedó todo desordenado a Chile, weón Solo mira, weón Hicieron el primero Y después de desorden total, hermano Se ve peor Se ve peor Ya, se acabó la primera parte, weón Nada que decir 2-0 Aguantamos 40 minutos bien Después dos errores Y dos goles, weón Primero el de Isla de penal Y después Mal, mala salida, weón Gol Gol Vamos, Montesinos Concha Vamos, viejo Vamos, vamos, vamos Que bien, Montesinos, weón Que bestia Que bien, Montesinos, weón Que bien, viejo Vamos, weón Vamos, metámonos en el partido, viejo Que bien, Montesinos, weón Lo que juega, Montesinos Propónganlo de titular, culiado No me digas que está enreglando algo, puta la weá, weón Siempre pasa algo, weón No, weón Este de acá la velita Puta, weón Siempre nos pasa algo, por la mierda Puta, siempre nos pasa algo, weón No sean tan cagones, weón Outside Se lleva a pagar al arco Outside Por la mierda, hermano, weón Por la mierda, weón No podíamos No, sin mi juego tenemos 2-0 Anular al gol, weón Pero bien, Montesinos, weón Buena jugada, Montesinos, weón Increíble, hermano Increíble Ay, solo, culiado Hermano, ¿quién fue que nos salvó, weón? Era el 3-0 Pero clarísimo Va esa, hermano Va esa Pero me parece que estaba Ahí ese hueón, no Oh, lo que nos salvamos, weón Coburó Coburó Penal, weón Vamos a ver que es dentro Fuera del área A ver Penal que originalmente me da la sensación Lo cobra fuera del área Ay, hermanito, weón Lo que faltaba Otro penal para Brasil, weón Coburó penal, hermano Penal nuevamente para Brasil Increíble, weón Está fuera, weón Está fuera del área, weón ¿Cómo hay que cobrar penal? Es fuera del área Por todas las cámaras Dos penales Un gol de inicio Me pareció fuera este penal, weón Pero bueno 3-0, gente Increíble Siempre es la misma historia, weón Ya Un baile, weón Más encima de ese payaso 4-0, hermano Un baile nos dieron Bueno, gente Se acabó el partido Lamentablemente Se veía venir Era lo que uno va Siempre Pero siempre va con la ilusión Lamentablemente Pasó lo que se veía Lo que se veía venir Nos dieron un baile 4-0 Uno ganó Brasil Y bueno Matemáticamente Todavía tenemos Así una mínima chance Y que ya es muy, muy difícil Ya que no dependemos Tenemos que ganarle a Uruguay Que viene a ganarle a Perú Parece Muy difícil, viejo Muy difícil Y dependemos aún más De otro resultado Entonces No, no sé Yo ya me preparé Antes del partido Estaba preparado Sabía que podía pasar esto Entonces Me preparé un poco Tal vez a otro hincha Le pueda doler un poco más Así que Nada Seguir alentando a la roja No queda otra Es un partido muy Muy negativo Perdimos varios jugadores Por las amarillas Que estaban al límite Nos golearon en el Maracaná Quedamos Fuera de posiciones De mundial O sea No hay nada positivo Que rescate hoy día Más que la garra Que entregaron los muchachos Montesinos Muy positivos Su entrada Yo no sé cómo es Banca La verdad que yo le pediría Titular en este Uruguay Hay que arriesgar Y ya Si ya no queda otra Así que bueno gente Si les gustó el video Suscríbanse al canal Activen la campanita Todos los de Brasil Si vienen a reírse Con respeto Ya que Para que entiendan el dolor Que sentimos los hinchas Del equipo rival Así que eso también gente Todos sus amigos Que también me han hecho este video Suscríbanse Que me ayudaría un montón También siganme en mi Saberán que estará apareciendo Por acá en pantalla El link estará ahí abajo En la descripción Y ya Sin más que decir Nos vemos el martes Chile Uruguay A morir con la camiseta mía Vamos Chile nomás ¡Gracias! ¡Gracias!